Yo creo que es ultra necesario, mega necesario, porque de eso, ese dinero no es de ellos. Yo te di la potestad de administrarlo cuando te di el voto, ¿no? Pero tú me tienes que rendir cuenta. Tú me tienes que decir, mira, oye, a propósito, gracias por el voto, he invertido tus 10 dólares en esto, 3 en esto, 2 en esto, 1 en esto, ¿está bien? Y aquí están los resultados. Pero lo que tú no me puedes decir nada más que tú te estás en deuda. Entonces, el Estado, el mayor empleador. O sea, tú me estás diciendo, mira, mira el traslado que hay de la responsabilidad de generación de empleo. El Estado se convierte en el mayor empleador. Dice, estoy solucionando porque le estoy dando trabajo a la gente. Espérate un momento. El que tiene que producir y el que tiene que generar los empleos es la empresa privada. Lo que tú como Estado y tú como gobierno tienes que hacer es promover, incentivar las inversiones y motivar, de alguna manera, fiscal, promoverla, de alguna manera facilitarle a la empresa privada que sean ellos los promotores y los que asuman la responsabilidad de dar empleo a los ciudadanos.